Que te pasen una lija por toda la espalda y que te tienen jugo de limón todos los días durante un mes o que te rapen Lo primero, el pelo sagrado Voy a dejar de verme coñera La vemos todos los días Dale, imbécil Quiero que me pasen otras cosas Tener que apretar una tarántula viva con la mano hasta que se haga puré y comerte la pasta No O que te corten un dedo chiquito del pie ¿Con anestesia? No, con una tijera, sí, una ¿Sos boludo? No es la araña Me estás jodiendo Es re obvio ¿Comerte un pote entero de miel? No, vomita O Comerte un pibe del curso Y depende de quién A vos te como todo Ho-ho, ja Never No es la idea No, no, vamos No, that irame No, vamos Subtitulado No, vamos No, vamos No, vamos